... ...aquí hay barro, hay un olor insoportable. Este es un colegio y ellos son niños y necesitan su calle. Incluso ahí muchas veces no encontramos botellas de whisky... ...y tienes que ir con muchísimo cuidado. Los padres de alumnos de este colegio de Jaén... ...preocupados por inseguridad y por suciedad... ...en el lugar por el que atraviesan a diario sus hijos... ...para ir al cole y así llevan 14 años. Hoy hemos ido a ver cuál es el problema aquí y también a Granada... ...escuchar a los agricultores, oigan. Están en la presa de Rule, son agricultores indignados... ...porque ese agua que aseguran se está tirando al mar... ...podría estar regando sus cosechas. Esto que barma el pan de nuestro hijo y de muchas más familias que hay... ...que la están pasando muy mal y que se están viendo en la ruina total. Insisten en que más de 3.000 familias se podrían ver en la ruina... ...si no se canaliza esta presa de Rules. Les hablamos de su historia y será como siempre, ahora mismo aquí. Pregunta Morante de la Puebla. ¿Tienes mucho dinero? Vaya, esas son de las preguntas que no solemos hacer los periodistas. Pues mira, afortunadamente he tenido suerte y tengo mucho dinero, entre comillas... ...según con quien me compare, pero sí que es verdad que mi familia... ...y todos podemos vivir muy bien, gracias a mi profesión, al toro... ...y bueno, soy un afortunado y he tenido mucha suerte porque tengo dinerito. Bueno, difícil Lidia, la que ha tenido hoy por delante el gran Morante de la Puebla... ...ante los escolares de su pueblo. Como ven, le han preguntado de todo y el diestro no se ha cortado. Ahora vamos a oírlo al completo. El Morante Tur, ahora le hablamos de este asunto. Esto es Andalucía Directo, les damos ya las buenas tardes para servirles. Hoy vamos a hablar con los juras andaluces que decidieron casarse, se enamoraron... ...abandonaron el sacerdocio y formaron una familia. Son noticias después de que el Papa haya dicho sobre el celibato que siempre está la puerta abierta. De ello hablaremos hoy con detalle. Pero antes, una importante detención en Aguadulce, en Almería... ...donde la policía ha localizado a un hombre acusado de corrupción de menores... ...y en el momento de la detención, iba con una niña de 14 años que había desaparecido de su casa. Marc Gutiérrez. Pues efectivamente ha sido la Policía Nacional quien ha detenido a este hombre... ...de 30 años y de nacionalidad francesa, en un apartatel de Aguadulce, en Roquetas de Mar. Ha sido durante la mañana de ayer martes. En el momento de la detención, en este apartatel de Aguadulce... ...se encontraba con una menor de 14 años, también francesa... ...que había abandonado la localidad de Francia en la que vivía el pasado 13 de mayo. Una semana después habían viajado o pretendían hacerlo hacia Gibraltar. Lo que ocurre es que, según dice la policía, este hombre ya había sido acusado de un delito... ...también de corrupción de menores en Francia en el año 2008, por eso le seguían la pista. Supieron que estuvo pernotando primero con esta menor en Alicante... ...y después en este apartatel de Aguadulce cuando se produjo la detención. Él ha sido puesto a disposición de la Audiencia Nacional y la menor... ...en un centro de acogida del Servicio de Menores de la Junta de Andalucía. Gracias, Mar. Enseguida volvemos en directo a Almería. 902-10-20-98, teléfono de Andalucía. Directo, nos llaman unos padres de alumnos de un colegio de Jaén... ...que lleva 14 años abierto y 14 años los niños atravesando a diario... ...por un descampado, lugar de celebración de botellonas. Esta es la situación que denunciáis, que los niños tienen que pasar a diario... ...sí o sí por este descampado, que vemos a ambos lados no hay absolutamente nada de descampado. El problema no es ahora, el problema es cuando llueve. Todavía peor, claro. Aquí hay barro, hay un olor insoportable y esto no creo yo que sea razonable. Como comprenderán, no es un sitio para pasar ni niños, ni personas, ni nadie. ¿Cuánto tiempo lleváis pasando por aquí, forzosamente? Hombre, yo llevo ya 10 años, porque tengo dos hijas. 10 años pasando a diario con tus dos hijas por aquí. Se podría arreglar, no creo yo que es tanto trabajo, arreglar un poquito, a descentarlo. Hay muchas veces, sobre todo los viernes, en invierno, cuando te encuentras bolsas con hielo, Coca-Cola... Del botellón que han hecho aquí. Incluso ahí muchas veces nos encontramos botellas de whisky y tienes que ir con muchísimo cuidado. De que no se corten, ¿no? Claro. Ahora que empieza el buen tiempo hay muchos niños que llevan en vez de ya zapatos de... Sandalias, claro, llevan sandalias. Esto es increíble, pero es así, ¿sabes? Pero lo sufrís. Vaya que sí. Esto es un colegio y ellos son niños y necesitan su calle para pasar. Es un colegio, aunque desde luego no lo parezca, ¿no? Hombre, es que yo creo que esto es prima, ante todo, vamos, yo creo que esto es prioritario. El problema del descampado podría solucionarse si los niños salieran por esta entrada principal, pero no se asfalta porque dicen que en este entorno hay restos arqueológicos. A vosotros lo que os han dicho es que por aquí no se puede hacer una calle porque hay que proteger un conjunto arqueológico. Exactamente. Y entonces no terminan de ver que la autorización se lleva de dar. Desde octubre del pasado año, la Asociación de Madres y Padres y Alumnos de este colegio le pidió una solución al Ayuntamiento de Jaén. Este dice que ya ha enviado el informe pertinente a la Delegación de Cultura, que tiene que autorizar las obras. Pero desde la delegación nos dicen que está incompleto y que lo que necesitan es un proyecto básico de ejecución, para entendernos, un informe más detallado. Y mientras tanto, los niños siguen entrando y saliendo por esta puerta que conduce el descampado para preocupación de sus padres. El problema también importante es que aquí no hay ningún tipo de seguridad, es decir, tanto el conseje como la secretaría están por la puerta... Del otro lado. Aquí, claro, vemos que no hay ningún tipo de vigilancia. Aquí están las canchas deportivas, están muy desgastadas, lógicamente, por la entrada y salida de padres y de alumnos. Para los que nos estén viendo es que el conserje está en el otro edificio. Ni visualmente por una ventana. La situación es totalmente impresentable. En los tiempos en los que vivimos, en un colegio de una envergadura importante y unas calles nuevas, un barrio nuevo, vivir esto no es normal. Por eso esperan que ambas administraciones lleguen pronto a un acuerdo que ponga fin a 14 años de un inseguro peregrinar. Imágenes de una céntrica calle de Málaga. Los vecinos están cansados. Dicen los comerciantes que los turistas cuando pasan por ahí se dan la vuelta. Porque la imagen de la calle, ya ven, es de suciedad y de abandono. Tanto es así que los vecinos han decidido coger la sartén por el mango, Juan Carlos González, ¿y hacer qué? Y piden ayuda, Modesto, piden ayuda, porque van a hacerle un lavado de cara integral a toda esta calle de carretería que no solo asusta a los turistas, sino que ya incluso a los malagueños les llega a preocupar el estado en el que se encuentra. Paco es uno de los comerciantes de la zona. Paco, ¿queréis hacerle un lavado de cara porque le hace falta la calle? Sí, bueno, es una de las calles principales, una arteria principal de Málaga y bueno, está en un estado de abandono total en tema de fachadas y ventanas y persianas de la zona. Bueno, porque hay señores que se dedican, Modesto, pues a pintarles, a hacerle pues marcas como esta, por ejemplo, que le han hecho a Ana en su negocio y que Ana ha tenido que echarle muchas ganas para quitarlo, bueno, esta es una, pero hay muchísimas más como estáis viendo. Ana, vente para acá, porque para quitar esa, bueno, en concreto, mira, la quitó de aquí y ya no queda casi nada. Nada, pero he tenido que comprar un producto que me ha costado 39 euros y he estado 5 horas dándole con la manita para quitarlo. Entonces, eso no, creo que eso no debe ser, porque la policía conoce a los grafiteros, pero hay que denunciarlos para poder hacer algo, entonces no. Modesto, esto es continuo, toda la calle está llena de pintadas como estas. La calle Juan Carlos Macri es de paso para un museo importante. Exactamente, justo a unos metros de aquí se accede al Museo Thyssen y a las zonas céntricas de Málaga, la Plaza de la Constitución, a todo el corazón de la ciudad, es una de las puertas del centro. Es una de las puertas y que pasan muchos turistas. Claro. Y entonces, para los turistas es demenciar cómo está la calle, están asustados en esta calle. Bueno, el día 8 hay que ponerse manos a la obra, hay que limpiar, es lo que pretendemos todos. Es lo que pretendemos todos. Y es lo que queremos, que los malagueños se sumen a partir de las 8, ¿no? De las 8 de la mañana. ¿Qué vais a hacer? Limpiar la fachada, limpiar, no sé, eso Paco es el que más... Paco, vamos a ver, vente para acá, ¿qué es lo que hay que hacer? Para el que quiera sumarse, malagueños, ¿qué les duele a su calle y carretería? Sí, bueno, en primer lugar hemos contratado a una empresa que la va a financiar por Málaga, el Distrito Centro y el Museo Carmentice, y vamos a eliminar los grafitis de los mármoles y piedras de la fachada. Y después nosotros intervendremos pintando las persianas que están en mal estado. Y van las pinturas, van el material y la mano de obra la ponen ustedes, ¿no? La mano de obra nosotros. Esto es un barrio y queremos que, vamos, que fomentarlo y lo vamos a levantar, entre todos. Yo estoy convencido, ¿eh? Yo estoy convencido. Modesto, hay que dar el llamamiento. El día 8 tenemos que estar aquí para limpiar la calle Cartería. ¿A qué hora? El esplendor de lo que en su día fue. ¿A qué hora? El día 8 a las 8 de la mañana acá en domingo. Es muy mal día, pero es el único que podemos porque los demás estamos trabajando. La mayoría somos comerciantes y vecinos y tenemos nuestra actividad. Bueno, Paco. Nosotros hemos realizado ya esta actividad en la calle Andrés Pérez y ha sido un gran éxito. De hecho, se han asentado nuevos comercios en la zona y demás y estamos muy contentos de resultar. Esto está bien, Paco, pero después habrá que vigilar para que no vuelvan a hacer lo mismo, ¿no? Porque tras el trabajo que van a hacer... Nosotros, precisamente en nuestra calle, estamos pendientes. En el momento que ha sido un graffiti, tenemos pintura reservada para poder quitarlo, eliminarlo. Hay que ver. Bueno, pues será el próximo domingo a las 8 de la mañana, señores. Los vecinos de esta zona céntrica de Málaga están llamados por este colectivo para participar y pintar directamente todas las fachadas. ¿Verdad, Juan Carlos? Ahí estaremos, ¿eh? El 8 de junio. El 8 de junio. Dicho queda. Estáis todos invitados. Juan Carlos, hemos atendido hoy también la demanda, la llamada de vecinos de una playa de Torros. ¿Qué pasa ahí? Pues sí, una playa que se lleva regenerando durante muchos años, a la que hemos asistido todos los años porque ocurre lo mismo. Los temporales de Levante se llevan la arena, pero este año el problema no es solo ese, sino que aquellos alemanes que llegaron a Torros hace 30 años para darle su esplendor turístico, empiezan a marcharse, cansados de esa situación. Hemos estado allí viéndolo con los vecinos y comerciantes y esto es lo que nos han contado, Modesto. Vaya problema. Los alemanes están yendo. Aquí siempre era una colonia alemana de la segunda de España. En este chiringuito quedaron muy atrás aquellos años en los que los turistas llenaban la terraza. Llevamos 4 o 5 años totalmente malos. Si viene un alemán tres años consecutivos y siempre la misma historia, que no hay playa, pues ya no viene. Vende el apartamento y adiós. Espantados por tener que vivir todos los años la misma situación, una playa que desaparece con cada temporal de Levante, los extranjeros que un día eligieron quedarse en Torrox empiezan a abandonarla. Bueno Natalia, ¿cómo vive una inmobiliaria esta situación? Bueno, pues la verdad es que el tema de alquileres cada vez va a menos. Lo que es el cliente cuando llama te pregunta, ¿y este año cómo está la playa? Claro. Entonces, pues, ¿cómo? ¿Qué le decís? ¿Por qué? ¿Complicada respuesta? Sí, es complicada. El cliente extranjero lo estamos perdiendo y el nacional pues tiende a irse a otra zona donde la playa pues no sea que tenga tanta piedra, porque si se nos mete un temporal lo que nos mete son piedras. Tu negocio es este. Correcto. Y estás a nada de la playa. Nada, a la orilla de playa. Y los propietarios inclusive están dejando los pisos porque primero, para venderlo está difícil la situación y segundo, que prefieren irse y no volver para acá. No vuelven cansados de ver año tras año como las máquinas reponen la arena y revivir situaciones como esta. Si yo quiero coger una de tus tumbonas, por ejemplo, esta que está aquí delante. Aquí no te la aconsejo, no te la aconsejo porque de aquí a nada el agua está pasando para arriba. Bueno, de hecho, fíjate dónde se queda ya la jola. No, no, eso es nada. Tiene que llegar hoy como mínimo hasta allí. Tengo que quitar sombrillas, tengo que quitar tumbonas y ponerlo todo en la última fila. ¿Y estamos en un año bueno de arena? Eh, supuestamente. Será para algunos. Para mí, yo tengo el mismo problema de todos. Todos los años, el mismo problema. Yo he tenido aquí una tienda hasta que me he jubilado. Ustedes han visto cómo los alemanes llegaban. Y ahora empiezan a ver cómo se van porque me dicen que están empezando a vender apartamentos. Claro, claro que están vendiendo mucho. Porque ahora mismo la playa está buena. Pero hay inviernos que han venido y no hay playa, nada más que piedra. El negocio que había hace 30 años no está ahora aquí. Con este hotel llevamos 26 años. Lo tenés en un sitio excelente, es precioso, pero me imagino que si tuvieras algo de playa te vendría mejor. Bueno, la verdad es que la playa es una cosa que es lo que vendemos. Nosotros vendemos la playa y mientras más playa tengamos, pues por supuesto que es lo que nos interesa. El temporal de poniente a nosotros, la verdad que nos afecta muchísimo. Y lo que nos interesa es porque nos regeneren las playas y que nos las pongan ardías. La solución pasa por un espigón que nunca llega a pesar de ser un proyecto aprobado. Mientras tanto, estas olas se siguen llevando la arena que un buen día convirtió a Torrox en un paraíso deseado. Le llaman el bombón rojo al tomate de los palacios. Estamos en plena campaña. Este es el secreto del tomate de los palacios. ¿Las abejas? Sí, las abejas rojas. Este es el enaro. Sí. Piel fina. Piel fina. Mucha carne. Quédense que les contamos el secreto y por supuesto nos vamos a tomar un gaspacho como Dios manda con este tomate de los palacios. Aquí, en Andalucía directo. Vámonos ahí. Dale ahí fuerte. Exactamente. Pero antes nos referimos a los muchos curas que hay en España que un día abandonaron el sacerdocio, colgaron los hábitos porque se enamoraron y formaron una familia. Se calcula que en España hay más de 4.000 personas en esta situación. Están pidiendo a voces que el celibato sea opcional. Y el Papa acaba de decir, hace solo unas horas, que la puerta está abierta porque no se trata de un dogma de fe dentro de la Iglesia. Hoy hemos intentado localizar a andaluces que pasan por esta situación y en Almería, Mar Gutiérrez, tenemos a una familia que tiene mucho que decir sobre el asunto. Por supuesto, lo estás viendo, una familia feliz. Él es Miguel y estaba sintiendo todo lo que decías, a todas las palabras del Papa. Después hablaremos con él. Gemma se enamoró de ella, fue un flechazo y tuvo que abandonar el sacerdocio. Sigue muy de cerca todas estas palabras del Papa, al igual que otros andaluces. Por ejemplo, uno con el que ha estado nuestra compañera Carmen Ramos desde Córdoba, con Pepe, 73 años. Él también lo abandonó por amor. Escuchen su testimonio. Vamos a escuchar el testimonio de Carmen en Córdoba y enseguida volvemos a escuchar a esta familia en Almería. En una de las entrevistas que tuve con el obispo me dijo que se había enterado que tenía un problema. Y le dije yo que no, que el problema lo tenía él, que yo lo tenía muy claro. Que yo me había enamorado y que yo tenía que salir el dictado de mi corazón. Y su corazón durante 10 años le llevó a celebrar misas en Córdoba, una gran parte de ellas en esta parroquia de las Margaritas. Hasta que el amor hacia una mujer movió todos sus esquemas. ¿Cuántos años llevas casado y cuántos hijos tienes? Me llevo 38 años para hacer el negocio. Y tengo 4 hijos y 3 nietos. Ni peligraba mi fe, ni peligraba mi vida, sino que simplemente que iba a hacer pues lo que Jesús dijo en el Evangelio. Amados unos a otros. Pepe tiene 73 años, huye de vestiduras y símbolos, quiere que le hablen de tú. Y desde hace tiempo dirige un taller de encuadernación en la barriada de Las Moreras. Aún recuerda lo difícil que se lo pusieron cuando dijo que estaba enamorado de una mujer. Que me impedían incluso vivir en la ciudad que yo tuve. Dar clase en donde yo fui sacerdote. ¿Eso ocurrió cuando tú decidiste casarte? Sí, sí, hace ya. Pues 38 años. ¿Y lo cumpliste? 38 años. ¿Te marchaste de la ciudad, Pepe? No, yo no, como no voy a marchar. Reiteraste de más colegianza con los hombres, con los profetas, los fuiste llevando con la esperanza y la salvación. Les pude dar misa hace muchos años porque se enamoró. ¿Cuántas dos? Pues mira, lo veo bien. Si te enamoras, llegamos tanto. Ahora, una cosa muy significativa. Este libro también, como lo demás, hay que respetar. Hay que romperlo y lo acabamos. Como te ve a la iglesia rompiendo un libro de estos, no sé qué va a decir. Pero es para restaurarlo. No la abandono, no, es mucho de la iglesia. ¿Qué te parece que una persona tuviera que dejar por amor de oficiar misa, a pesar de que sus sentimientos y su corazón siempre estén con la iglesia, vayan a estar siempre con la iglesia? Yo creo que lo que él ha decidido es lo más importante. No puede que estar diciendo las mismas cosas durante siglos, pronunciarse contra cosas de los ciudadanos o con lo que nunca han hecho ellos, casarse. ¿Puede haber algún cambio con el nuevo Papa a corto plazo en este sentido? Lo va a tener muy difícil y se lo van a tener tan difícil como a Jesús. ¿Pero tú piensas que él querría cambiar las cosas? Yo creo que sí. ¿Respecto al celibato? Se ha mostrado que respecto a los gays, respecto al divorcio, respecto a muchos temas, es muchísimo más abierto que sus antecesores. Pepe prefiere no presentarnos a su familia, ni tampoco mostrarnos fotos de su pasado como cura. Yo he pensado que tenía que liberarme del cordón umbilical que me ataba a la soldana de los capisallos del clero. Y yo no quiero ser clero, quiero ser una persona normal. Sigue ejerciendo la fe con los suyos, con su familia, con sus amigos, con las personas de su entorno más próximo y así es completamente feliz. Pues con este andaluz que hemos encontrado en Córdoba, Paco y Gemma, ahí están, felicísimos. Y nosotros agradecidísimos de que nos atiendan en este momento en el que Paco la actualidad manda, ¿eh? Agradecido. Bueno, pues estabas escuchando porque estaba diciendo precisamente, Gemma, ¿cómo nos ponemos, cómo nos ponemos? No están acostumbrados a la televisión, pero ahora están viendo... Por eso lo agradezco más, sí, sí. Claro, claro. Ellos están siguiendo muy, muy de cerca las palabras del Papa porque están viendo a Miguel, este jidense, que abandonó el sacerdocio ya en el año 96. Y lo hizo porque se enamoró locamente de esta mujer, de Gemma. Fíjate tú. Bueno, fruto de este matrimonio y de este amor son estos dos maravillosos hijos, que es el fruto de esta familia. Aquí todos se quieren mucho, todo es amor. Y Miguel dice que se ha debatido durante mucho tiempo internamente en la Iglesia y se sigue debatiendo el celibato o no celibato, el celibato opcional, que es lo que tú abogas por el celibato opcional. Es más, estamos en un movimiento, el movimiento de Moseo, que abocamos por el celibato opcional, algo normal, algo necesario. Y yo creo que el cambio se va a dar. Agradecemos la valentía del Papa actual y que con los cambios que está haciendo yo creo que este también va a llegar. ¿Tú crees que va a llegar? ¿Son puertas abiertas? ¿Es algo difícil? ¿Va a tardar mucho? Es una norma eclesiástica, no hay ningún dogma, como lo ha dicho. Y yo creo que con lo valiente y lo necesario que es, creo que lo vamos a conseguir. Decíais 4.000. Nosotros tenemos el grupo del Moseo, estamos 100.000 sacerdotes. ¿100.000 sacerdotes? ¿100? ¿100.000, modesto. Pero 100.000 en todo el mundo, ¿no? No, 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 en Europa y si me aprieta, pero vamos, en España hay una cantidad bárbara. ¿Y tienen ustedes datos de cuántos habría en Andalucía? Pues yo no sé, pero entre 5.000 y 10.000 puede haber perfectamente, vamos. Los datos son muy cercanos. Ten en cuenta que desde los años... Sí, sí, sí. Yo creo que es una reforma necesaria y yo creo que lo mismo que socialmente estamos luchando por una sociedad más justa, yo creo que en la Iglesia, otra Iglesia es posible y otra Iglesia es necesaria. Solo tenemos muy claro como ciudadanos normales y ciudadanos que estamos peleando por un mundo mejor, vamos. Miguel conoció a Gema, él en unos meses pensó que era la mujer de su vida, tuviste que ir a meditar un poco porque es una decisión complicada. Sí, sí, es un poco complicado porque es un cambio total y mira, gracias a Dios uno sigue siendo creyente, pero en un evangelio donde la justicia está por encima de todo. Me fui a Valencia unos meses, pero vamos, yo no puedo tener el corazón partido o todo en una cosa o todo en otra. O sea, decidí apostar por el amor y aquí estamos con dos hijos maravillosos, María y Miguelito, que vamos, que hacen una transformación. Yo lo único que digo es que me he humanizado y que el amor transforma y yo creo que soy hasta mejor persona. Impresionante, mejor persona. Una cosa que quiero preguntarle, si me lo permite, ¿cuánto tiempo hubo de pasar, hubo de transcurrir desde que usted se enamorara, sintiera amor por la que es hoy madre de sus hijos, hasta que finalmente se salió del sacerdocio? Bueno, fue un flechazo, lo decidimos, hablamos muchísimo porque había que hacer un proyecto común, un proyecto de familia, un proyecto muy compartido y vamos, en tres, cuatro meses lo decidimos y ya fui a hablar con el obispo y se lo dije. Y el obispo, ¿qué le dijo? ¿Y qué te dijo? Pues que me lo pensara y que aceptaba libremente mi decisión, tanto para entrar como para optar por un proyecto de amor. Y el proyecto de amor tiene también un nombre que es Gema Modesto. Yo creo que deberíamos de saber también, porque esto es un pueblo, un pueblo grande, elegido. Habían pasado, eran los años 96. Yo no sé tú cómo viviste esta historia, la repercusión social que pudo tener y si a ti te dio igual todos los comentarios. En realidad fue un momento muy bonito porque estamos viviendo nuestra historia de amor. Y yo es verdad que sí, que noté que en la comunidad religiosa hubo distintas posturas, gente que venía a apoyar, te ha enamorado, eso está muy bien, sigue adelante y tal. Increíblemente por parte de las abuelas más mayores de la parroquia venían a felicitarnos, cosa que nos sorprendía, a mí me emocionaba bastante. Y bueno, yo sí tengo que decirte que en realidad hay que pasar un poco de lo que diga la gente cuando es negativo. Tienes que ver pues que tu familia sea feliz, que tú estés bien, que sepas que no estás haciendo nada malo. Y yo sabía que realmente nosotros no estábamos haciendo nada malo porque realmente lo único que habíamos hecho era enamorarnos. Yo tenía 21 años recién cumplidos y yo simplemente me enamoré. De hecho a él le decía, pues piénsatelo bien porque realmente eres tú el que vas a sufrir un cambio más drástico. Y bueno, pues somos muy jóvenes, la vida por delante y todo. Pero que como no tenía conciencia de haber hecho nada malo, simplemente enamorarnos, no lo pasen mal. ¿Y tú hubieras seguido ejerciendo el sacerdocio si te hubieran dado la opción de mantener tu matrimonio en el sacerdocio? Yo creo que sí, vamos. Como lo estás viendo, salí ganando. O sea, que el cambio salí ganando fundamentalmente. Yo creo que sí hubiera continuado, pero sobre todo para transmitir que otra iglesia, como habíamos hablado antes, posible. Una iglesia donde fuera más cercana a los ciudadanos, donde se vivieran los valores humanos que Jesús de Nazaret. Y yo creo que sí lo hubiera hecho. Esta mañana estábamos de broma, después de las palabras del Papa decíamos, Gema, si nos llama el obispo, mira, con 800 euros y una parroquia en la playa nos vamos. Y estábamos así. ¿Cómo está la cosa? ¿A qué se dedican ahora? ¿A qué te dedicas? Bueno, yo tengo ahora mismo dos trabajos. Uno remunerado, que es Gladrai, una empresa de automoción del cristal. Y luego otro trabajo, que estoy en la Federación de Familias de FAPACE, que le dedico muchas horas a luchar por una escuela pública de calidad. ¿Estás de menos? ¿Tu ejercicio como sacerdote? Pues si te digo la verdad, me pateaba los hospitales, me pateaba las calles y ahora lo sigo haciendo. Bueno, pero sigue haciendo de su compromiso una bandera en otro lugar. Oye, una cosa... Ya llevamos 20 años así. Claro, no sé si me permite que le pregunte cómo se conocieron. Pero tú te ame, por favor, ¿eh? Ah, pues mejor. ¿Cómo se conocieron? Uy, qué modesto como eres. No, 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 mira. Cómo nos conocimos, lo sabe mejor ella. A ver, que lo explique ella. Yo casi que lo viví, porque yo la entrevisté a él cuando todavía era sacerdote, ¿eh? Allá en el año 94, ya te digo, tengo todavía las imágenes. Lo digo. Lo digo. Bueno, el caso es que una prima mía, Manoli, estaba siempre diciendo, me va a casar un cura, me va a casar un cura, que es muy guay, que no sé qué, que tal. Y nada, dicen que de cada boda salió una pareja. Pues nosotros salimos de la boda de mi prima Manoli. Lo que pasa es que él era sacerdote. ¿Qué me dice? Y luego la destinaron a mi barrio. Y venía a verme todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Y nada, es gracioso, porque eso dicen que de una boda salió una pareja y... O sea, que en la boda le echó el ojo. El sacerdote la prima. Sin el ramo, sin necesidad del ramo. Yo la casé a su prima y dije, el próximo soy yo, pero con tu prima. Así de claro, vamos. Bueno, se nos abre el abanico, modesto. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? Sois un ejemplo de familia alegre. Da gusto, ¿eh? Da gusto de veros, ¿eh? Me quedaré ahí un rato más, entrevistando con detalle toda vuestra peripecia vital. Un beso para los cuatro, ¿eh? De parte de todo el equipo de Andalucía Directo. ¿Eh? Un besazo, un besazo. Adelante. Continuamos. Hoy, el maestro Morante de la Puebla se enfrenta a las preguntas de los más pequeños. Tienes mucho dinero. A ti te dan miedo los toros. Bueno, enseguida vamos a ver cómo le ha ido en la visita que ha hecho a varios colegios de su pueblo. Lo van a ver todos aquí, como siempre, en Andalucía Directo. Las preguntitas que los niños le han hecho hoy a Morante, ¿eh? Más de una difícil. Enseguida lo escuchamos. Vamos a Cádiz. Dos familias que han ocupado viviendas sociales viven bajo la amenaza de un desalojo inminente. Una de las afectadas es la mujer que intentó ayer quemarse a Lobonzo en las mismas oficinas de la empresa municipal de la vivienda. Lorena, ¿qué ha pasado con esta familia? Bueno, tenemos que decir que desde primera hora de la mañana, vecinos, amigos, familiares, conocidos, se concentraban en la puerta de Rita, de la vivienda que hace algunos meses vivía Rita y su familia. Tenemos que decir que, además, el caso de Rita y su familia es un caso, desde luego, es un llamamiento desesperado, porque es una mujer que vive con su marido, que tiene cáncer enfermo desde hace ya algunos meses, con dos hijos que, además, están en paro y prácticamente no tiene ningún ingreso. Afortunadamente, tenemos que decir, Moesto, que no se ha llevado a cabo el desahucio. El ayuntamiento le ha ofrecido un hostal para que se queden durante diez días, diez días, en los que tienen que buscar el alquiler de un piso y, además, el ayuntamiento correría con el 90% del alquiler de ese piso. Pero, desde luego, Moesto, lo más importante y, desde luego, la buena noticia es que esta familia, esta noche, no va a tener que dormir en la calle. Gracias, Lorena. Enseguida volvemos a Cádiz. Nos llaman ahora los agricultores de Granada. Dicen que llevan diez años esperando que la presa se canalice, una presa que han construido hace exactamente diez años, que la presa se canalice para que el agua llegue a sus cultivos. Cuatro mil agricultores de la costa tropical desesperados, muchos en la ruina, y preguntándose para qué se construyó la presa. Los hijos que queremos meterlos en el campo, como ven la ruina, pues se van buscando otras cosas. Indignados. A ti queda abandonarlo todo. Abandonados estamos. Son algunas de las caras de los cuatro mil agricultores, de las cuatro mil familias que, aseguran, viven del campo y podrían verse en la ruina. Manteniendo de Cáritas, viviendo de Cáritas, y viviendo de los padres y de los abuelos. Solo hay lo más grande. Lo más grande. Se está manteniendo porque tiran del sueldo tuyo, por no dejarla abandonada. O sea, que te cuesta el dinero y la están manteniendo. Ser testigos de esta imagen es lo que más molesta, lo que más duele a estos agricultores. Ellos nos cuentan el por qué. Ahí tenemos un volumen de agua que se está tirando al mar, que serviría si estuvieran las canalizaciones hechas, pues para regar una parte importante de nuestros cultivos. Esto que barma es el pan de nuestros hijos y de muchas más familias que hay, que la están pasando muy mal y que se están viendo en la ruina total. Agricultores de gran parte de la costa tropical del Valle del Río Verde, que necesitan agua para sus cultivos. Sin canalizaciones, ahora riegan por elevación a través de pozos. Pero esto, aseguran, tiene un coste eléctrico cada vez más alto y la situación ya es insostenible. Al sacar el agua de pozos, tenéis que hacerlo con electricidad. Veo facturas aquí al mes de una comunidad de regantes de 1.200 euros en un mes donde todavía hay agua. Cuando llega la necesidad hídrica de los árboles, que el mes es julio, agosto, septiembre, se multiplica por cinco esto. Entonces, claro, son facturas que son inviables, imposibles. Es decir, y cuando pasamos por aquí vemos esa ría de agua que podía estar llegando sin costos de energía, porque automáticamente anulamos todo esto, pues se puede ser la indignación que tenemos, el cabreo que tenemos. En Málaga, por ejemplo, un metro cúbico de agua a los agricultores le cuesta tres céntimos. Y nosotros aquí en la costa tropical estamos pagando entre 30 y 60 o 70 céntimos el metro cúbico de agua. Desde la construcción de la presa de Rules en 2005 esperan canalizaciones que no llegan. Insisten en que esa obra no solo multiplicaría la producción, sino que reduciría costes y fomentaría la creación de empleo en la zona. Es que en esta zona de Almuñeca, Salobreña, Motril, es que no existiría el paro. La gente joven que tenemos fe por la agricultura vamos a tener que abandonar y no sabes para dónde tirar. Su delegación del gobierno nos dice que no puede precisar cuándo podrían comenzar estas obras, ya que está a la espera de incluir el proyecto de las conducciones en los fondos europeos FEDER. Mientras tanto, son decenas de agricultores los que ya han tirado la toalla. Los que se resisten a abandonar la tierra piden soluciones. Santa María del Águila está de fiestas. Y hoy el protagonista indiscutible es este. Mírenlo bien, el huevo y el chorizo. La fiesta de los huevos con chorizo. 6.000 personas poniéndose las botas. Señores, que en Santa María del Águila no se pasa hambre. Quédense, que se lo contamos y nos lo comemos. Mmm, en Andalucía directo. ¡Arreguísimo! Pero qué bien que se lo ha pasado Mar Gutiérrez hoy en Santa María del Águila en la fiesta de los huevos fritos con chorizo. A Mar, precisamente, le preguntamos ahora en directo qué tal el tiempo para mañana por Almería. Yo lo paso estupendamente modesto, pero si hubiera un poquito menos de viento ya sería más feliz todavía de lo que soy. Porque seguimos con aviso amarillo, el viento está siendo muy molesto durante la jornada de hoy, pero afortunadamente mañana ya no se abandona el aviso amarillo. El viento será moderado en el interior y flojo también en la parte de la costa. Las temperaturas se mantienen en torno a 23 de máxima, suben las mínimas hasta los 17 y los cielos poco nubosos. El tiempo para mañana en Cádiz, Lorena. ¿Por qué tiempo más imprevisible? Porque hemos amanecido con una mañana, yo diría, otoñal, incluso llovía aquí en la provincia de Cádiz y esta tarde los cielos están completamente despejados. Incluso el sol aprieta con fuerza y oye, qué calor, cómo cambian las cosas. Para mañana el tiempo va a continuar mejorando porque los cielos van a estar despejados, los vientos van a ser del oeste, van a ser de flojos a moderados y las temperaturas, sobre todo las máximas, empiezan a subir mañana 23 de máxima y 16 de mínima. Temperaturas agradables para la feria de Córdoba, Carmen. También lo van a ser, además hoy hemos desafiado a la lluvia, tanta lluvia, tanta lluvia y al final nada, unas gotitas, es cierto que hay muchas nubes en el cielo, pero la feria de Córdoba, señores, hoy miércoles está a tope. Aquí batalla de Sevilla, las detrás nuestro y batallas también de Modelo Encuapa las que vamos a traer luego más tarde. Temperaturas agradables, 29 de máxima, 10 de mínima y cielos despejados con temperaturas, pues eso, para pasearse por este real tan bonito que tenemos aquí. Me alegro de que esté mejor cita de la voz, ¿eh? Enseguida volvemos en directo a la feria con sorpresa. Vamos a Granada, subida de las temperaturas ahí, ¿verdad, Carmen? Pues temperaturas que mañana vuelven a subir. Parece que esta jornada del miércoles se presenta como un poco el Ecuador, cielos más despejados que los que vamos a tener de cara al fin de semana, que podría presentarse bastante lluvioso. Mañana, eso sí, algo de nubosidad en las zonas del interior y en las tierras más orientales de la provincia. Temperaturas que van en aumento con 29 grados de máxima y 11 de mínima. En Huelva, Cristina Romacho, ¿qué tal el tiempo para mañana? Pues mira, mejor que hoy, porque hoy hemos tenido un día de esto de a ratos frío, a ratos calor. Pero atención, porque para mañana suben las temperaturas máximas 3 grados, registros de 26, mínimas de 13, y estas nubes que hemos tenido hoy ya se van y va a reinar el sol por completo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Vamos a Málaga, Juan Carlos González. ¿Qué tal el cerral? Pues aquí... ¿Se va aguantando o no? Lo vamos a notar mañana sobre todo, Modesto, se van a despejar los cielos y van a subir las temperaturas con máximas de 29, que incluso aquí en la capital pueden ser más de 30, en muchos frutos, en muchos momentos del día. ¿Y todo eso por qué? Porque se irá soplando y con fuerza el viento de Poniente, que ahora, como decimos, que suban las temperaturas hasta 29 y que las mínimas por la noche se queden en 18. Gracias, Juan Carlos. En Jaén está María Paredes. ¿Qué tal el tiempo? Pues para mañana un poquito más estable que hoy, Modesto, porque hoy hemos tenido lluvia, hacía frío, luego salía el sol, hacía calor, vamos, primavera en toda regla la que estamos teniendo y mañana, pues eso, lluvia no esperamos, pero nubosidad sí, bastante durante todo el día y temperaturas que suben un poquito, 25 en la máxima, 14 en la mínima, aquí en Jaén Capital. Bueno, no está mal. ¿Y en Sevilla, Inesporro? En Sevilla de momento fresquito, parece mentira, pero mira, estamos disfrutando de una temperatura muy agradable. Siguen subiendo, pero poquito a poco. Se espera para mañana una máxima de 29 y lo que suben más son las mínimas. Se espera 15, parece que va a hacer menos frío de noche y a primera hora del día. Cielos despejados, de momento, pero parece que para el fin de semana se empeora un poquito. Enseguida estamos contigo en los palacios disfrutando de unos tomates de lujo y en el rocío. Es el sonido por las calles Bueno, mañana sale la primera, la de Córdoba, estaremos ahí en directo para que lo vean ustedes. Bueno, todos los años por estas fechas le damos un espacio privilegiado en nuestro programa, no solo en nuestro programa, sino en toda la programación de la RTVA, a uno de los tomates más buenos del mundo. Pruébenlo y no se equivocarán. El tomate de los palacios, el bombón colorado, señores. Por cierto, este año van a reconocer la labor de promoción que de los tomates de los palacios hacemos desde la RTVA. Así que muchísimas gracias. Inés Porro se lo ha pasado a lo grande y es que todos los años disfruta de lo lindo. Saludos a los palacios. El bombón rojo de los palacios. Porque gusta mucho y tiene un buen sabor. La calidad que tiene este tomate lo da la tierra y es imposible encontrarlo igual que este en otro sitio. Estos tomates son de la tierra, de la tierra de los palacios. Sí, ¿y esto por eso son especiales? Son especiales por el sabor que tiene. Este es el secreto del tomate de los palacios. ¿Las abejas? Sí, los abejorros que aprecen polinizan la flor y polinizan naturalmente el tomate sin ningún producto. ¿Y cuánto tiempo tarda el tomate en llegar a estar así desde que la abeja poliniza? Sobre tres meses. ¿Tres meses? ¿Ya lo puedes empezar a coger con tres meses? Sí. ¿Cuántas variedades de tomates de los palacios hay? Los palacios hay sobre siete o ocho variedades. Pero ahora he visto la que está andando fuerte en el mercado el palenca, el matías y el enaro. ¿Son hombres? ¿Nombre de qué? ¿Nombre de romano? ¿Será? Porque yo no lo conozco ninguno. Este es enaro. Sí. ¿Piel fina? ¿Piel fina? ¿Mucha carne? Sí. ¡Uh, qué pinta tiene! Y el bombón de los palacios, ¿eh? ¿Así te lo come como los bombones? Así. Está sabroso. ¿La toma? Ahora a cargar la furgoneta. Ahora a la cooperativa. A la cooperativa. A ver a cómo sale el mercado. Al peso, entiendo. Al peso, al peso. ¿Ha traído usted sus tomates? Sí, sí. Ahora toca peso y ¿a cuánto está? A unos 40 céntimos por ahí. Rafael, ¿aquí un agricultor, por ejemplo, en los palacios como tú puede vivir de los tomates? Es un pico de los tomates. ¿Cuántos kilos produces tú? 400.000 kilos, 300 y pico, 400. Este es un tomate mazo. ¡Uy, qué le ha pasado! ¿Cómo sabe el consumidor que el tomate que compra es de los palacios si nadie se lo dice? Bien, el tomate se ha conseguido este año en marca protegida porque estaban haciendo los claudes diciendo que eran tomates de los palacios pero en realidad no era. Bueno, pues ahora verán en las cajas, que se fija en las cajas que tienen que poner origen de los palacios y en la pegatina, ¿no? van a llevar un logotipo que es el oficial. Bueno, pues ahí está mi amigo Antonio Horta que le va a hacer este de un gaspacho a la antigua usanza como antiguamente decía. Con su lebrillo. Con su lebrillo y masacaera. Ahí está. Y los tomates de los palacios, ¿no? Muy buenas. Ya está el lebrillo preparado. Sí, y la mala. Y la mala. Vea, vamos a echarle el tomate. Ole. Esto, ajos nuevos. Ajos nuevos, también de la huerta. De la esquina de la huerta. Pimiento, mira, pimiento. Y mira cómo huele esto. Esto huele a canela. Ahora hay que hacer un pimiento rojo. Mira qué pintada es del bagüeno. Esto es lo que se ha pasado siempre al gaspazo. ¿Antiguamente? Antiguamente, cuando se hacía en el campo, los manzoneros. Que es el que me ha justo de dar gaspazo. Dale ahí. Esa, pícala, Antonio. Ahora hay que hacer la primera más. La va a hacer mi amigo Enrique. Venga, Enrique, los honores, ahí. Vamos fuerte. Este es el tomate de los palacios, el mejor del mundo. Aceite de oliva, puro oliva, mira, el tomate de los palacios, mira. ¿Y este es el gaspacho ya? Pues fíjense ustedes qué pintar, ¿a qué es? Un chorai paso atrás. Vámonos, ¿no, Enrique? Un chorai paso atrás. Esto va por ustedes y por el tomate de los palacios. Bueno, qué maravilla, ¿eh? Aceptamos el reto. En breve estaremos ahí para probarlo personalmente. Y detrás, unos huevos fritos con chorizo tampoco viene mal, ¿eh? 6.000 huevos fritos y 250 kilos de chorizo se han comido hoy en el sitio al que vamos a ir, Algo tan simple como un buen plato de huevos fritos con chorizo que se ha convertido en el motivo principal de una fiesta anual que cala entre estos vecinos de Almería. Eso es un deporte de alto riesgo porque el aceite está súper caliente. ¿Cuántos huevos se come la gente de Santa María del Águila hoy? Unos 6.000 huevos podemos hacer. ¿Cuántos huevos tienes que freír hoy? Por repartir entre otros a lo mejor unos 1.000 o por ahí. 6.000 huevos. Abby, dime tú, ¿esto tiene colesterol o esto engorda? No, no, no. El huevo está demostrado que no tiene colesterol. Es buenísimo. Además, en los régimes se mandan que puedes comer huevos porque están bien. Hay unos 250 kilos de chorizo. en el amor eres tú para los españoles. Yo lo casco. Pero que esto da miedo, ¿eh? A ver. Bájalo, bájalo. Bajo, lo bajo. Oye, ¿cómo lo he hecho? Bien, ¿no? Oye, ¿cómo lo he hecho? Venga, alegría con los huevos. Venga, hombre, Marte. Esto es que está muy bueno, nena. Pero este chorizo es el bueno de los otros chorizos que hay. Este chorizo es el bueno. ¿Cuántos huevos van por plato? Dos. ¿Chorizos? Dos. ¿Y pimientos, por supuesto? Pimientos no los contamos. Aquí no hay colesterol, ni azúcar, ni de nada hoy. Hoy todo el mundo come. ¡Venga el plato! ¡Machando los huevos! ¡Que vivan los huevos! ¡Vivan los huevos! ¿Que viva el chorizo? Y viva el chorizo y nosotros. A ver, ¿cuántos platos nos llevamos? Tres. Tres platos, para toda la familia. Para todos. Bueno, esto no es gorda, ¿no? No, no, esto es... Y bajo el colesterol. Es gorda por nosotros, pero ya está. Oye, que viva la fiesta de los huevos. Viva, que viva. ¿Qué tiene esta fiesta que hay tanta gente esperando? Porque le gusta la fiesta y repite. Y los huevos bien fritos. Uno. Dos, bien fritos. ¿Y la operación miquínica cuándo? ¿Usted no la necesita? La cual es la fiesta. Está en todos lados, macho, y está todo buenísimo. Todo, la sandía, el chorizo, los huevos, todo riquísimo. Fíjense cómo dejan aquí los platos en Santa María del Águila, mujer, los arrebañó todo. Hombre, claro que sí, hay que comerse el almuerzo, todo entero. Y ahora un grupico de sandía le vamos a traernos en el plato. Vamos, señores, la sandía buena. ¿Cuántos kilos de sandía de postre para rematar y para bajar un poquito los huevos con chorizo? No sé, pero por lo menos de 3.000 kilos a sandía hay. 83. 83 años. ¡Ole ya! ¡Ole! Y comiéndose este peazo plato de huevos con chorizo. ¡Anda, la rica sandía elegida! La mejor del mundo entero. Vale, para remojar los huevos con chorizo. ¡Ay, miseria! En Santa María del Águila, que nos lo comemos todos, comienza de los huevos con chorizo. ¡Eso es lo mejor que hay! Pero qué maravilla, ¿eh? Ha sido a gusto. Que bien se lo ha pasado hoy, Marco, tienes un saludo para esa zona de elegido. Enseguida vamos a estar con Morante de la Puebla, que ha tenido que lidiar hoy a un público muy comprometido con preguntas muy difíciles. Y vamos a ver y a escuchar a una muchacha que tiene ya 18 años, pero que la hemos visto desde distintas y quititas. Miren cómo está ya María Carrasco, ¿eh? Se me va la vida. No te vayas de mí. Ya no quiero sufrir que contigo se me van las penas. Solo quiero reír y volver a sentir que mi alma sigue viva y no se quema. No te vayas de mí. María Carrasco tenía solo 8 años cuando nos empezó a encandilar aquí en Canal Sur Televisión. Enseguida estamos con ella y vamos a conocer a ese abuelo al que tanto le cantó. Y vamos a disfrutar de esto. Escuchen. Está bien, pinchado, cantando, cantando. Pero qué bien suena el piano y la voz de Laura de Los Ángeles, una de las pocas mujeres sionistas flamencas que tenemos en España. Andaluza. Enseguida estamos con ella aquí en Andalucía. De verlo ahí que estaba tan cerca de la dice con la fe tan grande que ha tenido siempre nos pareció, vamos, que no teníamos palabra para agradecer al pueblo lo bien que se portó con él. Este rocío no será igual si en ese señor si Juan el Cayo, el anciano que ya ha impedido físicamente fue alzado en una silla por los almonteños para despedirse de la Blanca Paloma en unas imágenes estas que ven que dieron la vuelta a España. Mañana sale la primera hermandad andaluza, la de Córdoba y estaremos ahí en directo. Enseguida vamos al monte para conocer qué tal se viven las jornadas previas a la romería. Y vamos a la feria cordobesa. Este miércoles es el día en el que además las entradas de las atracciones tienen un precio más barato para los niños. La feria encara ya sus días grandes tras las dos jornadas de transición. Miren ustedes, ahí yo creo que está Carmen Ramos seguramente escondida en algún sitio. Enseguida estamos ahí disfrutando con ellas y con ellos en la feria cordobesa. Muy buenas tardes de nuevo con todos ustedes. Enseguida estamos también hablando con Morante de la Puebla que hoy se ha sometido a un interrogatorio bastante complicado. Pero para empezar tenemos que ir a Almería porque la Guardia Civil y los vecinos de Ragol han buscado desde ayer a una mujer de 38 años. Una mujer que estaba desaparecida y hay novedades. Margot Tierrez de nuevo. Pues novedades y buenas, buenas noticias porque alrededor de las 5 de la tarde aparecía y en buen estado de salud esta vecina de Ragol de 38 años Francisca García la encontraba el alcalde precisamente en un inmueble en una vivienda del propio pueblo después de haberla estado buscando casi 100 personas entre efectivos de la Guardia Civil y vecinos por todos los alrededores estaba en una casa deshabitada del propio pueblo no sabemos bien bien cómo ha llegado esa casa porque sus habitantes están en Barcelona no sabemos cómo estaba abierta el alcalde la ha visto acurrucada le ha preguntado cómo estaba y ha dicho que bien está desorientada esta mujer está siendo tratada por una leve depresión no se sabe exactamente lo que ha pasado pero lo importante es que la han encontrado que se encuentra en buen estado de salud que se la han llevado al hospital de Torre Cárdenas para hacerle una revisión pero que bueno que ya nos contará más adelante cuando se encuentre bien qué es lo que ha ocurrido pero bueno final feliz nos alegramos de la feliz noticia que nos llega desde Almería una semana ya de la violenta muerte del Policía Nacional de Málaga atacado por un hombre al que intentaba identificar operarios municipales han tapeado el local abandonado en el que vivía este hombre y Andalucía Directo ha estado allí María Lamas así es modesto en este local abandonado vivía el indigente que justo hace una semana mató de una cuchillada al Policía Nacional malagueño Francisco Díaz de 33 años como veis ahora el acceso al local está tapeado ayer operarios del ayuntamiento acompañado de policía local estuvieron en este punto de la calle Frigiliana y cerraron completamente los accesos tanto por la puerta como por la ventana una noticia que han recibido de muy buena gana los vecinos de la zona hola buenas tardes buenas tardes pues si ya va siendo hora de que alguien hiciera algo se tapeara este sitio para que ninguna otra persona pudiera meterse y poder evitar lo que se pudiera haber evitado y que no dé más problemas efectivamente efectivamente dos años llevaba esta persona dos años lleva aquí aproximadamente este señor aquí viviendo y nadie ha hecho nada por intentar quitarlo de aquí dentro se arrestó según noticias pero nada volvía volvía a molestar exactamente y la molestia que gocenaba este hombre chillaba no estaba presuntamente psicológicamente mal y en fin algo ha sucedido como está el barrio ha pasado una semana si el barrio está muy indignado está muy consternado tristeza mucha tristeza incluso vemos más presencia policial incluso compañeros suyos han venido y han depositado ahí que se ha hecho un pequeño altar donde falleció han depositado velas flores en fin que os voy a contar muchísimas gracias salvador pues como nos dice este vecino de la calle frigiliana el barrio todavía se está recuperando se vivieron momentos muy dramáticos en este punto en el que nos encontramos y este es el recuerdo este es el homenaje de un barrio al policía Francisco Díaz velas todavía muchas encendidas flores mensajes su fotografía y un mensaje descansa Francisco de sus vecinos es la muestra de dolor la muestra de un barrio que está triste desde hace justo una semana cuando en este punto moría el policía Francisco Díaz gracias María continuamos muchos la conocimos cuando cantaba este tema a su abuelo pero María Carrasco casi ocho años después vuelve con un nuevo tema esta joven de torrecera que emocionó a tantas y tantas personas enseguida hablamos con ella y con los suyos ¿verdad? ahí estamos ahora aquí en Andalucía Directo tiene una forma de torear única elegante las pinceladas dicen con pasión morante de la puebla que ahora da un paso más un paso adelante un autobús le acompaña a partir de ahora estará con él durante sus 30 corridas porque él quiere acercar con ese morante tour como le llaman ya a los espectadores de su torre y el primer sitio al que ha ido morante con ese morante tour ha sido a su pueblo y ha visitado a los escolares y escuchen lo que le han dicho los niños pregunta por antes de la puebla ¿tienes mucho dinero? vaya esas son de las preguntas que no solemos hacer los periodistas pues mira afortunadamente he tenido suerte y tengo mucho dinero entre comillas según con quien me compare pero si que es verdad que que mi familia y todos podemos vivir muy bien gracias a a mi profesión al toro ¿no? y bueno soy un afortunado y he tenido mucha suerte porque tengo dinerito ¿que no se pueden matar a los animales? claro esta pregunta la harán muchos niños si no se deben de matar los animales pero toda toda la comida que comemos son de animales matados claro yo también los cuido mucho mira este trajecito es el primero que yo tuve de chiquitito así como vosotros yo tenía cinco años y yo quería ser torero y soñaba con ser torero ¿a ti te gusta torear o no? si ¿y tú como sabes que te gusta a ti? a ver ¿por qué? porque lo siento ¿tú lo sientes? ¿dónde lo sientes? en el corazón ¿en el corazón? si ¿seguro que en el corazón? si ¿dónde está el corazón? esto puede hacer que un crío dentro de unos años oye bueno pues yo la verdad es que nací con esa con ese sueño ¿no? y y tampoco te creas que me hizo mucha falta todo esto ¿no? pero sí que es verdad que ayuda y sobre todo a conocer y que el día de mañana sean aficionados ¿no? se puede ver en la a ver en la en la jesura del niño se puede ver si estamos ante un futuro torero ¿no? eso es muy difícil ¿no? pero sí que es verdad que se intuye un poquito siempre la forma la manera hay que rematar ellos ahora mismo lo que hacen es jugar ¿no? entonces pues pues te diviertes te lo pasan bien y que es lo que se trata ¿no? yo no sé si están disfrutando más los niños o la maestra la maestra es la que disfruta con los niños porque la educación es muy importante y aquí en este colegio nosotros estamos soñando somos un colegio de comunidad de aprendizaje ¿qué significa la visita del maestro Morante de la Puebla al colegio? Morante es un orgullo tenerlo en nuestro pueblo en la Puebla del Río él lleva nuestro nombre por bandera por toda España y por toda América cuando viaja y nuestros niños estamos muy orgullosos de que hoy compartan el día con Morante el morante es duro ¿se acuerdan ustedes? ¿de esto? ¿eh? era la primera vez su primera vez en televisión María Carrasco ocho añitos ¿eh? y ahí empezó a encandilar a todos los andaluces fue la ganadora de aquel concurso veo veo de Teresa Raval ¿se acuerdan? han pasado diez años y María se ha convertido en una joven que mantiene ese tesoro en la garganta y que sigue cantando a su abuelo a la que le dedicó aquella colombiana esa, escúchenla que sentiría si alguna mañana yo me despertara no viene tu cara no lo quiero pensar quiero reír contigo cada día abuelo, mírame, mira como crecí sigo siendo tu niña sigo tu camino todo lo que tengo te lo debo a ti abuelo, mírame escucha mi canción vengo a darte mil besos y mi corazón vaya carita que se le ha quedado al abuelo anda que no que se le calababa con la niña la niña que es una mujer ¿no? ya 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 he dado el pistoletazo de salida y no paro no paro pero bien la verdad que sigo siendo la misma con lo que digo sigo siendo tu niña sigo tu camino una tía muy humilde y bueno sobre todo tengo presente las raíces que me están ofreciendo mis mayores que es lo que más quiero en el mundo el abuelo se daba cuenta que la niña tenía madera ¿no? cuando se quedaba con la niña por eso me haces llorar aquí es donde tuviste tus primeros pasos aquí es donde llevo toda mi vida desde que desde que se andaba canto en esta barra que te estoy saliendo aquí esta barra aquí me sentaba mi padre buenos días yo soy tu padre que guapo y que joven el amparo del artista ella empezó aquí ella aquí porque ya como nosotros está todo el tiempo en el bar pues ella con el carrito aquí es que anda en su vida ¿te puedes hacer algo que cantaras aquí? cantaba por colombianas y cantaba sevillanas también de Coy Rocío pero fandango sobre todo fandango que no es ningún criminal guardia no prenda mi hermano que no es ningún criminal que se ha comido porque no lo es que los道os que no son Mi tata, que es la que me ha criado, el Trudy. ¡Esta señora tan guapa, el Trudy! Y la verdad que la quiero más que mamá y me ha cuidado muchísimo. Es la que me ha tenido el bocadillo preparado después de que he terminado el concierto y eso no me ha importado. Como decimos muchas veces, la madre de la pantona, o sea, como la madre de la pantona me acompaña a todos lados. Ella decía que llevaba en el borde el baú de la piqué. ¿Qué vamos a encontrar en tu nuevo disco? Diez canciones nuevas que, bueno, a la hora de componer es muy importante. No ponen en duda los sentimientos y este es el año en el que más he podido representarlos porque cuando tienes 18 años y ya tenemos experiencias, es evidente que puedes mostrar bastante mejor esto, ¿no? No te vayas de mí, ya no quiero sufrir, que contigo se me van las penas. No te vayas de mí, ya no quiero sufrir, que contigo se me van las penas. ¡Qué bonito! Y esto también es muy hermoso, ¿eh? Estamos en rigurosísimo directo escuchando a una de las pocas pianistas flamencas que tenemos en España, Laura de Los Ángeles. Con ella estoy bien. Maravilla. ¡Ea! Y ahí quedó, sí señor, Laura de Los Ángeles. Vamos a verla, qué manos tiene, Modesto, cómo suena esta pianista flamenca, esas manos. Qué lujo. Muchísimas gracias a todos. Qué lujo, ¿eh? Hola, Modesto. Hola, ¿qué tal? Pianista flamenca, ¿qué hay que decir? Pianista flamenca, sí, con mis pinitos de cantar un poquito, pero pianista flamenca. Que saca su segundo disco al mercado y es capaz de transformar todo el flamenco y llevarlo, no a la guitarra, sino al piano, que tiene también su mérito. Exactamente. Oye, que me hace mucha gracia viendo la portada del disco, fíjate en la portada, que dice, mi nueva esperanza, la vi embarazada, y digo, uy, mira, ¿cuánto tiempo tiene el disco? El disco, nada, muy poquito, ¿no? Sin embargo, la foto... El disco del año pasado se me grabó y sale este año, pero claro, la foto hace un par de años. Hace un par de años y entonces, oye, está aquí, míralo. Mira. A ver, que yo no sé cómo se llama este niño, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Lo hemos ensayado, ¿eh? Pero siempre pasa. ¿Tú cómo te llamas? Yo, Manuel Jesús. El marido, claro. ¿Y tú? Mamé. Ah, vale. Entonces, ¿yo cómo me llamaba? José. Y casi el pobre. ¿Y mamá? ¿Quién es mamá? Mamá. ¿Y quién toca mamá? El piano. El piano, claro. Aquí está la esperanza y la fuente tuya de inspiración, ¿no? Ahí está mi nueva esperanza. Hombre, mi nueva esperanza. Y se me quita el protagonismo ya. También sabe, un poquito, ¿eh? También sabe. Totalmente. Aquí tienes este disco, todo muy sentido, muy nuestro, ¿no? Exactamente. Muy nuestro y mucha esperanza, ¿no? Bueno, que sepan ustedes, adelante, que nos vas a deleitar con una pieza que va a estar la semana que viene en el FNAC de Sevilla, en Lope de Vega, en septiembre, y por toda España, por toda España y por todo el mundo. La obra de los ángeles, vámonos, adelante. Un abrazo a todos. Me encanta. Felicidades. ¡Gracias! 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 Es la banda sonora del Rocío, que es que uno evoca por mucha ilusión. Aquí va uno caminando, ve uno escuchar el tamborín y ya se cree uno que está allí. Entonces, eso es algo que te hace estremecerte. Desde el pasado viernes, las calles de Almonte se inundan del sonido del tamborín. Sus vecinos se emocionan a cada paso del que hoy por hoy se ha convertido en el tamborilero oficial. Hacemos un toquecito por la mañana, anunciando ya lo que se nos aproxima, y por la tarde, sobre las ocho y media, recogemos al hermano mayor en su casa, y lo traemos hasta la misma parroquia. Lo del tamboril es una pasión que te viene desde chico, desde pequeño. Soy del Rocío desde chico, y claro, era ver pasar por mi puerta una hermandad y salí a conocer el tamborilero, que le pertenecía a cada hermandad, y a escuchar qué es lo que iba tocando. ¿Qué significa para ti el sonido del tamborín? Pues no sé, cuando escucho el tamborín, lo que más me viene a la mente es la Virgen, ¿no? Porque tocamos para ella. ¿Por qué te emociona? Porque llevo desde chiquitita yendo a Rocío, iba prácticamente en el vientre de mi madre. ¿Qué significa para ti poder transmitirle a todo tu pueblo, digamos, la llegada que ya llega a anunciarle el Rocío? Un orgullo muy grande, y más con los tamborileros de la hermandad, cuando llevemos sin pecado detrás de todo eso, los pelos de punta. El eco del tamboril llama a todas las puertas, pero este año se cuela en un rincón muy especial. La butaca de Juan el Cayo está vacía, pero a pesar de su ausencia, las imágenes que protagonizó el año pasado siguen emocionándonos. Lo que han hecho pormigo, yo lo tengo que agradecer y vivirlo, porque eso está muy bonito. Cuando usted en ese momento tenía delante a la Virgen, Juan, ¿qué le decía? Todo lo que me debía en la boca. Viva, no te vayas, no nos dejes solos. Virgen 10, aterrofío. Por ti, tú eres la que haces en mí, tú eres la que lleva mi vida. ¿Cómo crees que vivió tu padre aquellos momentos que nos robaron el corazón a todos? Hoy con muchísima emoción, porque ha sido siempre tan devoto de la Virgen, que eso para él fue lo más grande que hay en el mundo, eso no se le habrá oxidado nunca en la vida. Él le decía cosas, sí, claro, él estaba hablando con ella, él decía que estuvo hablando con ella y que ella le daba tanta fe que le dio y tanta cosa que ha tenido esa tranquilidad hasta que ha muerto. Ha escrito muchísima gente, desde aquello, han mandado fotos. Por ejemplo, esta que tienes aquí, a ver si me la enseñan. Pues mira, esta nos la han mandado, que con lo cual no sabemos ni quién es, ni quién lo ha hecho. Es un montaje en el que estamos viendo a tu padre, en el momento en el que tu padre está con la silla de ruedas en frente de la Virgen, y esto, las puertas del cielo abiertas. Conocer al Cayo hace justo un año fue conocer a un trozo de historia viva, recordar el rocío de nuestros abuelos. Y a su familia les dejamos este recuerdo entrañable que nos regaló este rocíero del alma. ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva! ¡Viva la Blanca Paloma! ¡Viva la Reina de las Marias! ¡Viva la Reina! ¡Viva Nuestra Madre! ¡Viva! ¡Ya! ¡Y viva tú! Tenemos una cita obligada en la Feria de la Salud de Córdoba, en una caseta muy especial, imagen en directo. Es la caseta ganadora de los tres concursos que se organizan en el Arenal. Ahí es nada, no lo llevamos a cualquier sitio, señores. Carmen, ¿cómo va la voz? Bueno, la voz va estupenda, el coro Cantares está echando el resto, ¿eh? Estamos en una caseta maravillosa. ¡Oh! ¡Pero qué guapísima! Luego te enseño, me he sido... Mira el cámara como te huye, ¿no me enseñas? ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué hermosura! ¿Qué te parece? Me siento como un artista de cine, no sé, este rojo pasión. Lo que suele, no es ti. Gracias. En la casa de unos amigos que aman el caballo. Y por encima de todo eso, un realce al caballo, al mundo del caballo. Enhorabuena por este triplete de premios. A la mejor portada, al patio y a su interior, José María. Vaya, efectivamente. Este año hemos conseguido los tres primeros premios que nos ha concedido el ayuntamiento, ¿no? Por tanto a la portada, como bien has dicho, a su interior y al patio, ¿no? ¿Qué tiene esta caseta que le hace diferente a las demás? Bueno, pues esta caseta lo que tiene, que hay muchísimos aficionados al caballo, está abierta al público. Y un patio precioso, está muy de moda este año el patio, ¿verdad? Vaya, efectivamente. Porque lo han ido incorporando cada vez más casetas en la feria. Además, estáis al principio del paseo de caballos, que eso ya es tenerlo todo, José María. Pues sí, efectivamente. Estamos en un sitio privilegiado del paseo de caballos. Y desde aquí invitamos a todos los cordobeses y a todos los andaluces que quieran pasarse por aquí, que tienen su casa. Esta feria, qué bonita que es, José María. Muchas gracias. Caseta con patio, Carmen. Qué lujo. Caseta con patio. A ver qué puedo ver, José María. Caseta con patio y con unas chicas apoteóxicas, las que ha vestido Floren Pérez para la ocasión. Lo tengo aquí, Floren. ¿Qué pasa, Carmen? Le tengo que dar las gracias porque a última hora hemos conseguido obrar el milagro que me entraba el vestido. Milagro, milagro, sí, sí. Está guapísima, guapísima. Guapo tú. Gracias. Unos vestidos, que ya lo ves, originales, con unos volantes diferentes, que vuelan con esas reminiscencias taurinas. Floren, lo tienes todo con 29 años. Ay, cuesta mucho trabajo todo, pero bueno, la satisfacción es verla así de guapa, de bella, y la verdad que es un placer que luzcan estos vestidos aquí en la feria. Además, viste a cualquier mujer. Aquí no importan las medidas. Eso me encanta. Bien sabes tú que hemos vestido a la Nancy en su 45 aniversario, y bueno, ahí está, viste a por Florencio Pérez en el Museo del Traje. Una Nancy flamenca, le preguntaba yo, Modesto, si era la Nancy flamenca, algo tendría de flamenca también nuestra Nancy. Un toquecito, un toquecito tenía, un toquecito tenía. La mujer cordobesa, ¿cómo se viste en la feria, Flore? Mira, 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 qué nena más bonita, por favor. ¿Cómo se viste? Vestimos desde las mayores a los chicos, a los jóvenes, se viste elegante. Solamente con la cara que tiene la mujer cordobesa, la elegancia, el porte. Bueno, bueno, espérate, espérate, que voy a enseñar. Mira, mira, por favor, que venga aquí mi compañero, porque esto, esto, ¿qué hacemos con esto? ¿Tú eres la mami y quién eres? La mami está ahí. Este me lo llevo yo después para mí. Mira, dale un besito a Modesto, dale un besito a Modesto, mi amor. Guapo. Vale, pues nos vamos para allá, si te parece, vamos a entrar nuevamente al interior de esta caseta, Doma de Campo. Gracias, como siempre, a Carmen, a Carmen Millán, estilista, que es una maravilla de mujer. Aquí en Córdoba se hacen cosas muy bonitas y que merecen la pena ser vividas con total plenitud, como lo estamos haciendo ahora, desde la caseta que ha obtenido los tres premios. ¡Viva Córdoba! Este año. ¡Viva Córdoba! 2014, ¡viva! Y feliz cumpleaños a nuestra compañera Rocío, que cada año está más joven, ¿eh? Hay que comérselo todo, señores. Y tengo una novia muy guapa y bonita.